Dímelo, dímelo mi gente. Free my brother Josh. En la buena y en la mala. Free Slot. Mi gente. Mi gente de Colombia. Las parceritas. Las mamichulas. Tírenme. Tírenme, tírenme de ahora. Que quiero que me le hagan mi visita al mío que está allá. Haciendo par de días. Así que ya saben. Free my brother Josh. Keep your head up. Mantente firme, contento, alegre. ¿Tú me entiendes? El mío está maduro ahí, adentro. Que muchos que están afuera, oíste. Burlado siempre que nosotros lo hacemos como sea. Mi gente. Nada te quiero de gratis, my brother. You know. Keep your head up, bro. Leyendo los libros. Siempre hablando con uno. Y las mujeres que me hagan su visita. ¿Eh? Es mentira. Tírenme. Ustedes saben ya. Free Josh. Ya already know. Pa, pa.